y pues vean puros hombres van aquí a entregar la despensa y yo que soy una mujer y en esos son tres hombres ahora eres bendita entre los hombres venimos aquí solo que por el sol no se mira mucho ok, vamos a pasar ya llegamos ya mirense al Alfonso vienen bien cargados estamos llegando con la madre más saciada del mundo 2 ahí está con permiso buenas, con permiso gracias esto si pesa ah si el gato trae lo más pesado es que hay muchas gradas gradas y cepidas todo un poco como ha estado doña dama ya me comí la gallina de veras si cuando hace 15 yo pensé que todavía le faltaba yo no le puse tensión para cuando estaba pues para el 25 de este y si fue el 11 de este mes me alente yo pero estaba para esta fecha si, nosotros nos acordamos que para esta fecha era ala que notición yo ni la había visto yo porque estaba hablando ya no está embarazada puede y que tu una nena nena si otra nena si que bendición yo de verdad que andaba como dijo ciega de los ojos si no pues mira que notición gracias que notición va como se siente don don Wilfredo pues adiós bastante bendecido feliz que se siente ser papados nuevamente excelente yo todavía no soy papá pues si bastante feliz lo bueno que nació bien verdad si, gracias a dios ajá donde en el hospital de Escuintla así es pero el día de los dolores o la noche fue cuando ella dio a luz fue transcurso de cinco y media de la mañana cinco y media de la mañana ajá creo que nosotros salimos aquí a las doce y cuarto de la noche salimos es que regularmente siempre de noche dan los dolores están naciendo los bebés ya empezaron a nacer ya empezaron a nacer el segundo que nace de este año de este año el segundo que nace en este año ven doña azul mi no doña su celi celi ahorita doña damaris doña damaris por ahí viene la tania la cara no todavía no entre otras por ahí cargalo porque vení sudado yo tengo que cargar tenés que chinear tenés que chinearlo no no mucho pues más o menos cargando su sol mira que bonita mira si le hace ay caray agarrala bien es que ya se ya se menea se está estirando así ve voy a llorar se está estirando bien peluda como tiene pelo más se ve bastante igual todavía tiene la piel que se está haciendo cambio está haciendo cambio de piel si ah no que no pesa cuánto le peso este me peso 5 libras y es un buen peso promedio muy bajo muy bajo está entre 7 libras algo así el peso normal dependiendo y que le recomendaron a usted dejaron alguna receta o algún vitamina o algo para la nena bien le dejaron si y lo compraron si dejaron unos botellitos ajá y que les dijeron sobre el peso como nació ella pues a ella que este lunes cumplió 8 días que la llevamos a examen pero todavía no han dado resultado entonces estamos a la espera a ver ajá y según la evaluación de los doctores cuando ella nació como nació a mí me dijeron que es normal el peso que pesó se está poniendo pieza se está estirando se me zafó la cabeza carguelo gato ayúdame gato el gato tiene experiencia ya de cuatro niñas que tiene grandotas caló te mueve la mano así mira así ve y caló y no y dos brazos que tus brazos tienen que estar bien pegaditos aquí cuando ya estamos cargándole la carne pronto pronto y ya le pusieron nombre todavía ya están pensando todavía todavía ahorita ¿cuántos días de nacido tiene? 15 cabalbo y 15 días el 11 lo tuvo dices sí el 11 sí el 11 ajá el 11 usted pero dejaron salir del hospital sin ponerle nombre sí como ahí dan una hoja un mes un informe médico pues yo ya fui a preguntar a Renan y nos dijeron que son 60 días que hay de plazo sí de plazo para ponerle nombre mientras que la esposa se recupera ajá sí ah bueno tres meses no dos meses dos meses son 60 son 60 son 30 días dos meses nada qué bueno pues felicidades doña dama yo me comí la gallina felicidades gracias Wilfredo felicidades tienes otro hermanito hermanita hermanita yo me comí la gallina dice doña dama y nosotros sin saber y a la carma ya le va creciendo su pancito también mira pronto muy pronto pero el bebé de la carma dijo que va a ser gordito y así bien está muy está muy grande así así si la carma se ve que va para arriba pronto va a ser un bebé ay tenía gemelos y no se había dado cuenta y no se había dado cuenta porque mirar a Tania no se había dado cuenta no pues hasta que hasta los cinco meses se fue a ser y le salió gemela aquí ya hubo una chica que estuvo trabajando con nosotros que tuvo gemelos no se si se acuerdan de la Paola Paola no me acuerdo su apellido Zúñiga Zúñiga algo así la cosa es que la Paola tuvo gemelos ya están grandes sus nenes rápido pasa el tiempo unos dos años no un año pero han crecido bastante los niños a veces se los miro ahí en sus estados que pone entonces rápido se va el tiempo cuando uno mira ya están grandes yo tengo una foto de la Paola de los nenes de la Paola cuando los tengo así nosotros mismos los fuimos a ver cuando estaba recién nacido los dos me crucé uno para acá y el otro me va a hacer caldo ah si puede me va a hacer caldo ahí están los videos en el canal ahí pasen a verlos están invitados no lo chineaste bien porque miro si no lo chine bien es que Caloy no tiene experiencia de calar imagínese cuando imagínese cuando ya le toque no te caes los de él usted tiene que ir acostumbrando y aprendiendo tengo que aprender si porque cuesta me voy a comprar mi cargador y me lo ha hecho tú te voy a trabajar ahí están y la pacha y los pañales si y paqué en los brazos si es que se acostumbra en los brazos si si cuando está veis si uno los carga mucho se acostumbra solo llorando que no la acostumbra en los brazos porque ahí pues yo voy a hacer la jodida yo me lo he hecho a tú sino en la maca o en la cama ahí se está tranquila de normal cuando no tiene donde ponerlo en la cama y en la maca si pues y como se siente valladabra y que es mamá de nuevo contenta y anda y anda ocho días tiene y anda toda esta paja 15 ah 15 ah pero igual y tú ya andas tapado y como fue su parto normal ah parto normal los tres que he tenido normales ay ya tiene tres veis no ya tengo uno muerto o sea uno que se le murió o sea el primero creo que dijo segundo o segundo era la tercera la tercera ajá ajá si pues ya que ella falleció pero pues que sorpresa amigo si la verdad que si ahí si que para nosotros también porque yo no me imaginaba que ahí va a nos encontrar una nena recién ni idea teníamos de que de que ella le había tenido algo hablando estábamos de la ropa que tenemos en bodega si cada vez estiamos hablando para cuando y la mencionamos allá también te acordás de las que tenemos pendientes todavía tenemos varias embarazadas falta doña angélica falta tania si hombre hubiéramos sabido le damos ropita de la que tenemos allá para la nena es que en bodega están todos el año pasado hicieron bastantes niños pues ah si y es cierto el año pasado hicieron bastantes niños para que nacieran este año y ahorita están naciendo de los conocidos lo que viste que estábamos echando en cuenta a todas las que están hay varios conocidos y que en este año nace una que es integrante de la cara de la cara del canal y otras que son ex integrantes y están y están también y beneficiadas y beneficiadas por eso te digo hay grandes conocidas que están también que para este para este año van a tener ¿estábamos hablando de usted? a ver en que tiempo se lo hemos hecho cuenta en que tiempo le tocan a las mujeres para llevar un control pero es que yo mismo me acordaba que decía que para este mes pero lo bueno que salió nació sanita bien se me complicó el parto porque a mí me iban a hacer cesárea con ella porque ya no tenía líquido y su corazoncito no funcionaba bien o sea que sí se complicó un poquito y yo no tenía dolor ni nada y cuando me llevaron al hospital nació ella y sin dolor oh sí sin dolores sí para que feo sí así nació ella porque supone que gracias a Dios Diosito me la dio sanita porque yo no la quería perder otra vez sí pues no de plano supuestamente cuando alguna de los dolores que ya lo va a tener verdad esa es la como la la luz o algo para enseñar que ya van a ser él una señal ajá pero imagínense que no sin dolores sí pero bueno gracias a Dios pues que acá está y que pues como dice Charlie que pues Dios se la dio sanita verdad lo más importante entonces vamos a dejar este video por acá y nos vemos hasta la próxima ay ay ay